Hoy 20 de julio me encuentro en la plaza de la pasarela, el día de hoy se está conmemorando acá el aniversario de la ciudad de Balñario Camburío. Balñario Camburío, un rincón de encanto y maravillas, donde cada rincón cuenta una historia y cada día es una celebración de la vida. Este lugar bañado por las cristalinas aguas del Atlántico y abrazado por la exuberante vegetación, no solo es un destino turístico, sino el hogar de una comunidad vibrante y apasionada. Cada año los residentes de Balñario Camburío se reúnen para celebrar una tradición que ha unido generaciones, el bolo gigante. Este evento más que una simple actividad, es un símbolo de unión, de recuerdos compartidos y de la alegría de vivir en este hermoso paraíso. La preparación y la degustación de este gigantesco pastel, no solo es un deleite para los sentidos, sino un testimonio del espíritu comunitario y la hospitalidad que caracterizan a sus habitantes. Para los residentes, el bolo gigante representa la esencia de Balñario Camburío, una ciudad que se construye con el esfuerzo y el cariño de todos. Es un momento donde las diferencias desvanecen y se refuerza el sentido de pertenencia y orgullo por su tierra. Es un recordatorio de que aunque el mundo cambie, hay tradiciones que perduran y unen. En este momento me encuentro en la Plaza de la Pasarela, ya acabo de comer torta y es porque hoy es el día del aniversario de la ciudad de Balñario Camburío. Si podemos observar acá, ya vemos que se está lo que es recogiendo todo. Aquí lo que había era una torta enorme, una torta larga donde todas las personas, tanto turistas como residentes de la ciudad estuvieron comiendo. Y hoy la ciudad está cumpliendo lo que son 60 años de aniversario. Lo que fue el 20 de julio de 1964 es que se inauguró esta ciudad, donde se caracteriza porque antes era una zona pesquera y de la agricultura. Ya se hizo de noche, hoy 20 de julio y ahorita me encuentro lo que es en la playa con mi familia. No vamos a tomar un baño pues porque está bastante frío, estamos en temporada de frío. Pero quiero aquí que puedan apreciar cómo se ve un poco esto por acá. Lo que estoy observando es que hay bastante movimiento. Hoy día sábado hay bastante cola. Vemos que los carros, las personas que se están dirigiendo hacia allá, que es donde hay más movimiento, donde se ve, hay más actividades. Ya que como hoy la ciudad está de aniversario, hay bastantes actividades deportivas, culturales, conciertos, tanto gratuitas como pagas. Porque muchos aprovechan justamente este día para organizar eventos. Esto que estamos observando acá es la avenida Atlántica. Podemos ver la gran cantidad de colas de carro que se ha formado justamente porque la ciudad está hoy de aniversario. Y debido a la gran cantidad de actividades que se están realizando el día de hoy, vemos como el tráfico está bastante congestionado. En este aniversario celebramos no solo los años que han pasado, sino la belleza de la comunidad que hace de Balnearo Camboriú un lugar único y especial. Cada sonrisa, cada abrazo y cada pedazo de bolo compartido son un reflejo del amor y la pasión que sentimos por este maravilloso rincón del mundo. Feliz aniversario Balnearo Camboriú, que sigamos celebrando juntos muchos años más de alegría, tradición y belleza.